Hoy les enseño a hacer este hermoso portal. Esta madera es madera de cedro, unas raíces. Miren, así ha quedado ya el tronco que lo vimos un poco ordinario, que no parecía tener gracia, pero ya ahora ya tiene su gracia. Así ha quedado la obra. Ahora vamos a hacer un portal con estas raíces que me he encontrado. Voy a tratar de afigurarle un poco con la suela agurbia, luego con la moladora para darle un poco de, de quitarle lo que son las basuras, ¿no? Esta madera es madera de cedro, unas raíces de cedro que la acrecentada ha dejado botando en la quebrada, por ahí, y le saqué. ¿Y yo le doy uso o le pide la de cedro? Claro, yo le doy uso, son de madera reciclable, de lo que le dejaba la acrecentada en la quebrada. Y esta también tengo que quitarle un poco la basura, ¿no? Interesante eso, aunque esté con la madera vieja, pero está interesante. Es solamente tratar de quitarle nomás unas cosas que están por ahí. Ahora le voy a pulir un poquito con la moladora para sacarle la basura. Es solamente para pulirle un poquito nomás, así. Sí, como vemos, así ha quedado ya. Como acaba de ver, así está, parece la cabeza de un caballo nomás. Ahora le vamos a unir con los otros que ya estuvieron puestos, ¿ya? Esto va a quedar bonito. Ahí, como ya pueden apreciar, ya estamos con los troncos que estaban un poco ordinarios, ahora ya están aquí puestos. Así como acaban de ver, así ha quedado la obra. Mi número de contacto es al 099-48-67728 para cualquier artesanía que necesiten. O sea, hago las bateas, las cucharas, platitos en figura de chancho, de cuy y de cualquier... O sea, la madera es de cedro. Entonces, estoy listo para cualquier requerimiento que requieran cualquier persona, ¿no? Estoy a la orden. Mi nombre es Eduardo Shingre. Yo me encuentro en la parroquia del Tambo, barrio Laera, cantón Catamayo, provincia de Loja, Ecuador. ¡Suscríbete al canal!